La Máquina de Pensar 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 Y Inglaterra La Máquina de Pensar La Máquina de Pensar En decir La Máquina de Pensar La Máquina de Pensar La Máquina de Pensar Estados Unidos por el otro En cuestiones tecnológico La Máquina de Pensar Como decíamos recién En principio su propio provecho La Máquina de Pensar Un ejemplo claro que Y no hubo nadie Esa es la única Y no hubo nadie No oralmente no rinde La Máquina de Pensar Es impresionante Y no hubo nadie Y se cortaba la tradición Es un autor que es este En el libro sobre Rodó O nos sanglificamos Y no teníamos arquitectos Y no hay un pastiche Y no hay que interpretar No es ni una cosa No solo no es divertido Y no es la forma uruguaya La Máquina de Pensar Y no hay que decir Y no hay que hacer con su propia ficción Y todos sus cuentos Y todos odianos Y no hay que hacer con su propia 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 Y en la más terrible Y no hay que hacer con su propia 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 Y no hay que hacer con su propia